PRONOSTICADORES Claro que sí, Jack, gracias Ya extrañaba estar por acá Así que con mucho gusto de estar de vuelta Me alegra, me alegra, Alan ¿Cómo van los pronósticos para este fin de semana? Esas herramientas, esos pronósticos Y también teniendo en cuenta Estamos inaugurando la presencia de la inteligencia artificial En los comentarios y también en los, digamos, análisis De las herramientas de Z-Code ¿Cómo has venido con eso? Sí, pues es la... Pues es parte de la realidad hoy Las inteligencias artificiales Prácticamente están entrando a todos los mundos Y pues obviamente Del lado de las apuestas deportivas Pues al ser un tema de información Pues las inteligencias artificiales no se pueden quedar atrás Y como siempre Z-Code System ahí A la vanguardia de lo más nuevo En cuanto a tecnología En cuanto a análisis Y investigación de datos Así que pues, pues digo Nada, no me sorprende La verdad que Sí Se me hizo rápido hasta eso La respuesta de Z-Code System Para traer una inteligencia artificial Pues a la membresía de VIP O a los premiums de Z-Code Así que pues, nada Feliz y contento de ver hasta dónde llega Por lo que sé Por ahora la... Digamos, está en una... No tal como una fase beta Pero ajá, digamos Como que tiene que empezar a aprender Un montón de mecanismos Y bueno, poco a poco Este... Pero pues ya es el tema de hoy, ¿no? Del machine learning Y todas las Inteligencias artificiales Y pues nada Z-Code System No se quedó atrás Y rápido la implementó Para los miembros VIP A mí me ha sorprendido De una manera Brutal O otra palabra Poder usar Ya una semana Y me ha ayudado bastante Con los pronósticos Como se han dado cuenta Todos nuestros seguidores en YouTube Sigo los videos Hago los videos en YouTube Para toda nuestra comunidad free Y me ha ayudado bastante En las lecturas Porque normalmente Antes miraba gráficas Miraba contrarian bets Miraba opiniones Miraba estadísticas Pero en este momento Les confieso Se me ha mejorado Un 50-60% El tiempo de análisis Para cada pronóstico Y se ha visto Que en toda la semana Solo fallamos un pronóstico Ayer íbamos con el Sevilla A la clasificación Y también La Inteligencia artificial Le ha dado un porcentaje De confianza alto Para que el Sevilla Ganara el día de hoy Me fui por la clasificación A las finales Y nada Dijo Alan ¿Cómo vamos con pronósticos Para este fin de semana? El Alanazo Este fin de semana Hay un par de Alanazos Obviamente ya saben Eso los dejamos Para el final Por ahora Hay un partido Que me gusta Un montón Creo que tiene Un montón de valor Es el día de mañana Sábado En la Liga Española El Girona Contra el Villarreal A ver El Girona Por ahora Está dentro De competencias europeas Digo Conference League Pero al final de cuentas Pues está ahí dentro Y está Algunos puntos De la Europa League Pero insisto Al final de cuentas Es estar en una competencia europea Tiene su gran incentivo Y pues nada O sea Va a tener que aprovechar Full las localías Sobre todo en partidos Como este Que pintan muy parejos Con el Villarreal Que es un rival Que tiene muy cerquita En la tabla El Girona Además como local Ha sido bastante bueno Esta temporada Diez ganados Tres empates Cuatro derrotas Viene con cuatro ganados En los últimos cinco partidos Ese único partido Que perdió Fue contra el Atlético De Madrid Pero una de esas cuatro victorias Fue el 4-2 Frente al Real Madrid En casa Así que Digamos Viene muy muy bien El Girona Ahí del local Además otra cosa Que me gusta muchísimo Es que el Girona Cae en una tendencia De mercado Para los locales De la Liga Española Y la tendencia Dice lo siguiente En los partidos Donde el over 2.5 goles Paga cuotas menores A 1.85 Donde además Los locales Reciben En promedio Menos de 1.5 goles Por partido Como locales Y los visitantes Anotan menos De 1.5 goles En promedio Como visitantes Los últimos Los últimos Ocho años Los locales Han ganado El 65.9% De sus partidos Han generado Retornos de arriba De 7.5% Y Vaya Por sí sola Ya es muy muy rentable Pero Digamos Si solo nos centramos En aquellos equipos Que pagan Cuotas superiores Al 1.60 Los retornos Se disparan Hasta arriba De 25% Así que Es súper Súper rentable Esa tendencia Que ha sido A lo largo De los últimos 8 años Y ya nada más Por último Agregar Que sumado A todo esto Según mis números El Girona Debería Bueno Debe de Tiene una probabilidad De 46% De ganar El partido O sea Que la cuota Debería de estar Más o menos Por ahí De 2.17 Y el mercado Al día de hoy Está dando cuotas 2.8 Así que Pues nada Esta jugada Es súper rentable A largo plazo Girona Le gana Al Villarreal A una cuota 2.88 Y mira Mira Alan Que revisando Los datos estadísticos Que acabas de mencionar Para mí Tengo un porcentaje De confianza De las herramientas De Zico Del 60% Que gana El Girona Y veo Que Que está Dentro del top De top 10 De los equipos Que marcan Más cuando están De local Que cuando están De visita En esa línea También voy A apoyar Esa victoria Al Girona Y también Al ambos Marcan Sí Porque son Dos equipos Que permiten Bastante Que le encajen Goles Y estamos En esta fase Final Del campeonato De la liga De España Entonces Mi pronóstico También Sobrecota 1.57 En este momento Al ambos Marcan Sí Para este encuentro Que Girona Seguramente Saldrá a ganar Para tratar De buscar Lo que acabas De decir Copos A los Campeonatos De Europa Sí Sí Totalmente Sigue siendo Un gran incentivo Para los que andan En esa parte De la tabla Y más En esta fase Final ¿Cuál otro Tienes Por ahí Alan Ahí ya van Dos pronósticos Ambos Marcan Sí Y gana Girona Amigos Venga Venga Vamos con esos Después me paso A la Bundesliga El partido Es el Mainz Contra el Stuttgart Es un partido Que me gusta Un montón Para mercados De goles Digamos En 14 De los últimos 16 juegos Del Mainz Como local Se han metido Al menos Dos goles Y en 15 De los últimos 16 del Stuttgart Jugando como visitante Lo mismo Al menos Dos goles Por partido El Stuttgart Es un equipo Que como visitante En promedio Recibe dos goles Por juego Y por ahí El Mainz Pues digamos No recibe tantos Como el Stuttgart Como local Pero 1.31 goles Por partido Es un poquito alto Yo normalmente Empiezo a considerarlo Ya como alto Digamos Como una defensa Mala Por ahí O que estás batallando Es arriba de 1.5 goles Se me hace demasiado Pero arriba de 1.5 goles Pues al final Termina siendo Una defensa Que ya con todos Estos partidos En la muestra A lo largo De la temporada Pues también Se me hace un poquito Alto Por otro lado Además Por ahora El Soccer Body Tiene Tiene 83% De confianza Por ahora A que al menos Los dos Logren anotar Aunque sea un gol Y Según mis números Tengo 69.3% De probabilidad De que eso pase Al final Al final Sigue siendo Pues digamos La cuota No es muy grande Pero es una cuota Que al final A largo plazo Nos va a dar rendimiento Si la jugamos Con estas mismas condiciones Así que Sin más Me voy con el La Premier League El día de mañana Muy temprano El Liverpool Recibe Al Aston Villa En una lucha Para también Buscar cupos A la A Europa De Liga Y sobre todo A la Champions League Se encuentra A un punto Del Manchester United De Liverpool Luchando por esa Cuarta casilla Frente a un Aston Villa Que viene en la octava Posición de la Premier League Hemos visto Como a raíz De la vuelta De Lucho Díaz Al equipo De Liverpool Si no va a tener Un rendimiento Excelente Ayudado En el En el En el rendimiento Como equipo Aquí en los últimos Encuentros Va ya bastante bien El Liverpool De los últimos Cinco encuentros Ha ganado Todos los últimos Cuatro Y ha empatado Uno de local Frente a un Aston Villa Que también Basa su fortaleza Como dice Alan De local La mayoría de los equipos En las ligas Basa su fortaleza En puntear Cuando están De locales Rendimiento De los últimos Cinco encuentros De visita Ha ganado dos Empatado uno Y perdido dos El Aston Villa Así que me voy Con Liverpool Ganará el encuentro Y aquellos que decían Una cuota de valor Sobre dos Uno a noventa Handicap de menos Un gol Para que Liverpool El día mañana Gane Yo creo que Va a ganar Sobra De pronto veo Una maña Sí 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 Me gusta bastante Esa cuota Fíjate Yo hace ratito Estaba justo revisando Como todo el fin de semana Estaba ya empezando A separar Lo que iba a mandar Al Digamos Al premium De Value Bets Y Liverpool era uno De ellos O sea Tal cual La cuota Ganar En varios books Estaba por ahí Todavía 1.50 Me parece que Vaya que te pague La mitad Porque gane Teniendo De momento Seacode Tenía 70% De probabilidad De que ganara Liverpool el partido El lunes O sea que esa cuota Es rentable Yo el lunes Le envié a YouTube Y a Liverpool De visita No recuerdo El equipo Con el que iba Ya les digo Y lo mandé Como ganador Frente a Leicester Y ganó 3 a 0 Entonces Ah sí Sí Ahí sí Yo En esa yo jugué El otro lado Pero Ah ya es por el local Y fui Fui por el local Pero No yo decía Digamos De este partido Que mencionas De Liverpool El que viene El fin de semana Tiene bastante Bastante probabilidad De victoria También en Liverpool Claro Y apuntar eso Me gusta Bastante Y más de local ¿No? Sí correcto Cuidado con este fin de semana Con el juego Entre Brighton Contra Southampton Ya hubo sospecha De tamaño Entre Brighton Y Everton Y el Brighton Pues realmente No le queda mucho Poco para luchar Para entrar A las competiciones De Europa Pues se sitúan A esta posición Con 58 puntos A 7 puntos De Liverpool Entonces Son equipos Que no están nuevamente En estas posiciones Y se prestan Para O ganar Holgadamente Para ayudar a Everton No dejarse ganar Entonces Cuidado Con las situaciones Que las pueden seguir Con nuestra herramienta Contrariamente Es el movimiento De cotas ¿No? Alan Sí, sí Correcto Digo A mí O sea El tema De los tamaños Obviamente Sé que hay cosas Que suceden Tampoco Voy a ser el más ingenuo Digo De amañar De amañar los juegos Digamos Sé que hay cosas Que suceden Pero pues Al final Me parece Si uno no está En la mesa En la que se firmó El amaño Mejor no decir nada Al final Serían especulaciones Lo mejor Como tú dices Pues sí Es centrarse En lo que podemos ver En la información Que tenemos Para recabar Que es información Al final Real Tangible Hasta cierto punto Cómo se mueven las líneas Dónde va entrando el dinero Cómo va entrando el dinero Y ya Yo digo Pues simplemente Hay que Como centrarnos Un poquito en eso Pero Claramente Pues sí hay cosas Que suceden Pero que lo hay Lo hay, lo hay Sí, sí Con ese histórico Que tenemos Sí, sí Sí, por eso Por eso te digo O sea Sé que Sé que pasan cosas Pero yo Yo soy más De la idea de Digamos Si vi algo Que Que se vea Un poco extraño No va a apuntar Enseguida Ahí, ahí estuvo El amaño Digo Se da mucho Yo insisto Sé que pasa Pero vaya La gente En general O sea No O sea En general Creo que sería Es Muy poco probable Que Nos enteremos De amaño Si no es que Llegan a A escalarse A estas alturas Yo por eso digo Como O sea Sí puedo estar Al amaño Pero al final De cuentas Vaya Hay que Centrarnos Vayan las herramientas Que tenemos Y pues Como tú dices Insisto Los movimientos De línea Y el contrarian bets Es un indicador Buenísimo Ese encuentro Entre Brighton Recibiendo Al Everton Con todo Para ganar Fue un encuentro Que estuve Analizando Con contrarian bets Y las cuotas Se movieron Bruscamente En las últimas horas Hacia Aumentar la cuota De Del Everton Como under talk Y bajar la cuota De Del Brighton Como local Como favorito Y En esto Las cabas De apuestos Pues tienen Mucha información De primera mano Me pareció Curioso Que se movieron Las cuotas Bastante A colocar El Everton Como Pasar Si no estoy mal De una cuota 3-8 A 5-6 Sobre cuota 6 Horas antes Del partido Pero nada Vamos a seguir Como dices Y que más tienes Para este fin de semana Y para cerrar Este fin de semana Estoy pensando Cuál Porque mira Ahorita Tengo 3 Alanazos Con un montón De valor Que no todos Pueden para el free Tienen que para Ahí Estoy justamente Estoy pensando Digo por el momento Obviamente No sé No sé Cuál será Premier Un desliga Bueno mira Ahorita voy a mandar Los 3 Y pues porque Me ha estado Ausentando Hay que También hay que Hay que balancear Hay que compensar Hay que compensar Y pues nada Vamos de una vez Entonces con los 3 El primero El Burnham Out Va a enfrentar Al Manchester United Mañana Por ahí los Bucks Están ofreciendo cuotas Alrededor de 6 Sí Ese es uno De los 3 Que me encanta Insisto Cuando tiro Este tipo De jugadas Ya saben No me meto Mucho A dar Una Una Digamos Una explicación Más a fondo Simplemente Estoy viendo Los números Y aquí es Donde estoy viendo El valor El primero Insisto Entonces el Burnham Out Le va a ganar Al Manchester United Para una cuota Alrededor de 6 El otro es El Nottingham Forest Ese es mi favorito Como local Ese no tiene Yo lo estuve siguiendo A toda la Premier League Como favorito Y es uno de los mejores Locales Ya Es muy bueno Es muy buen local El Nottingham Forest Digamos en cuanto a rendimiento De acuerdo a lo que paga La casa de apuestas El Nottingham Forest Se sitúa por detrás Del linal de local Perdón que te interrumpa Por delante Del local rendimiento Sí, sí, sí La verdad es que es muy buen local Rinde muy bien Cuando paga cuotas Superiores a 3 Así que el Nottingham Forest Le va a ganar Al Arsenal Ya para terminar de enterrar Ese sueño Que tenía por ahí Mi buen amigo Al final Al final Fue una gran cuota Por ahí los que Hacen hedge Pudieron haber sacado Muy buena lana Después de bastantes fechas De que el Arsenal Lideró el torneo Y además se veía Bastante claro Que podía quedar campeón Pero bueno La Nottingham Forest Le va a ganar Al Arsenal Vamos con ella El otro El otro Rápido Rápido El otro es El Augsburg Paga una cuota Alrededor de 7 Contra El Borussia Dortmund Esos los tres El Bournemouth Cuota 6 Aproximadamente Nottingham Cuota 5.5 Por ahí Y Augsburg Cuota Por ahí de 7 Los tres Tienen mucho valor Para ganar Sus respectivos partidos Augsburg Sí, bastante Sí, sí, sí Augsburg Entre el Borussia Dortmund Y hay un tercero Por ahí Están los tres El Bornemouth Es el primero El Nottingham Forest Ah, el Nottingham Y el Augsburg Sí, sí El Nottingham Le va a ganar al Arsenal Lo va a terminar de enterrar Sí, en algún momento Me alcanzó a pagar la casa Puesta esa cuota 26 Y no estoy mal Sobre cuotas Odeo 5 Para liquidar Y no lo hice Pero bueno No, bueno La verdad es que insisto La verdad se veía Muy encaminado El Arsenal A coronarse de campeón Sí, sí Se pinchó Se pinchó Lo último Y con unos equipos Y de local Increíble Sí, sí Total Sí, totalmente Totalmente fue Fue una cosa Pues creo De mentalidad O pues Quién sabe Al final Ahí el El Manchester City Que va por todo Ahora por la Champions League También Se los Los terminó alcanzando Sí, nadie va a creer Amigos Me voy con la Liga de España Primera división Para el día de mañana También En cuanto a un 3 líder Barcelona Ya Ya soy campeón Si no estoy mal Frente a una real sociedad Nos vamos con estos dos equipos Tienen unas defensas Bastante buenas En los últimos encuentros Sitúan Con un promedio De conceder gol Menos a un gol Entonces Me voy para este encuentro Son un 35 a 30% A la hora de 2.5 Nos vamos con el Under de 2.5 goles Sobre cuota 1.90 Barcelona Residiendo la real sociedad Y para terminar Mis pronósticos Nos vamos con la Liga De Colombia Primera división Los cuadrangulares Que definen Los finalistas De este primer campeonato Del año Es el encuentro Entre Alianza Petrolera Frente a Río Negro El equipo De Alianza Petrolera Empieza Estos cuadrangulares De local En Barraca de Almeja En la línea De ese análisis Que siempre He apoyado A la de los locales Me voy con la victoria De Alianza Petrolera Se encuentra Sobre cuota 2.98 En este momento Así que vamos Con la victoria De local Tengan en cuenta Este encuentro En su radar Para los cuadrangulares Este fin de semana Algo adicional Viejo Alan Se nos va A la Fórmula 1 Este fin de semana ¿No? Sí Sí ya Digo La verdad es que Pues las mejores De las vibras Para Para la gente De esa parte De Italia Creo que Algunos la están pasando Bastante mal Con el tema De las lluvias Y todo eso Pero Pues sí Nos quedamos Sin gran premio Esta semana Por ahí Creo que fue Muchísimo hype Con Checo Pérez Después de su victoria En la carrera Antepasada Y Max Verstappen Dio una cátedra De manejo Increíble Puso Puso sobre la mesa O sea Se me hizo Esa victoria Se me hizo Como un statement De a ver Paren todo Relájense un chingo Si es Checo es bueno Pero yo soy Max ¿No? De manejo Los neumáticos En las distintas etapas De la carrera ¿No? Como manejo Los neumáticos Y los tiempos Sí También eso Ya por ahí Se super aclaró Que la estrategia A seguir Claramente Era la de Max Era salir con Neumático duro Y después Dejar 10 vueltas En medio Y pues nada Pero para Checo Era un O sea Era algo complicado Salir con ese neumático Porque Si Fernando Le podía hacer Este Mucha bola Por ahí Con el neumático Medio Digamos al final No dejan de ser Un poquito también Apuestas Se juega igual Con un montón De información Pero pues ya Se juega con una estrategia Se juega con una estrategia Y en este caso Se salió muy bien Para Verstappen Durante la carrera Sí, muy bien Pero además De veras Gran cátedra De manejo Y bueno Pues todavía Queda un Campeonato Bastante largo Todavía hay bastantes Carreras pendientes La NBA Está con todo En estos playoffs Y fíjate El béisbol Yo en los primeros En las primeras fechas Estaba encontrando Muchísimo valor Ahora me ha costado Un poquito más De trabajo Pero por ahí Ve que el Stake 10 de ayer Fue una cuotaza Que además Por cierto Bastantes nos escribieron De ¿Cómo se les ocurre Jugar a los cardinales Contra los Dodgers? Urias abriendo el partido Y bueno Ahí está O sea Pues yo lo que les decía O sea Pues sí Obviamente Las casas de apuestas Ya recogieron Esa información Su cuota Y nuestro modelo De C-Code Igual Entonces Chapó Ahí Al buen Este Stake 10 Que tiraron Insisto Increíble Increíble jugada Y nada El béisbol Es otro Gran deporte Para hacer Bastante Bank Y nada Pues así que Todo está De eso está lleno El Premium A los que les interese Pues se lo están perdiendo Así es Ahí en el Premium En la comunidad hispana De Telegram Vienen esos sistemas En los Playoffs También estamos presentes Con el sistema De Samir Basketball Robs Tus sistemas Que vienen en función Del fútbol Y del béisbol De los underdogs Yo ya quiero que empiece El americano Sí Hace falta Pero bueno Se pasa volando El tiempo Ya estamos más cerquita De Unos tres meses Por lo menos De pretemporada Así que Se pasan rápido Sí Mira que hablando Eso del béisbol Me ha acercado Un poco más Porque en cuanto A la estadística Y los datos He manejado Sobre todo El total de carreras Y me ha ayudado Bastante Las herramientas De C-Code En cuanto Como se viene El registro De los últimos Encuentros A decirle a la Inteligencia Artificial Análiza a mí Dame over o under Y listo Tengo la respuesta Y en eso Me ha ayudado Un análisis Más allá De revisar Datos Que de pronto De los deportes Que menos Que menos sigo Es el béisbol Pero a veces La necesidad De brindar Hacia todos Los seguidores De C-Code Distintos deportes Enviamos pronósticos También en función De la NBA Y en función Del béisbol Y en eso Nos ayuda bastante Las herramientas Estadísticas Junto con esta Mejoría De la inteligencia Artificial El béisbol Es un deporte Bien bonito Estadísticamente hablando Y pues C-Code Tiene un montón De manejo De datos Para traernos Tanto Las herramientas Como buenos pronósticos Así que Gran deporte El béisbol Para eso Listo Gracias Alan Ahí amigos Los mejores pronósticos Cuotas de valor Si no pudieron No hacían Adquirir Estacazo Y desde C-Code Que también viene Para este fin de semana Ahí están los Alanazos Cuotas mayores a 2 Esperamos En el próximo capítulo Hacerles un reencuentro Con el mejor rendimiento Como siempre Y tener más acá Pronosticadores De C-Code Para todos ustedes Y ojalá Gracias por acompañarme Y dar los mejores Pronósticos Y este análisis De deporte Que igual le gustan Nuestros seguidores Nada Un gusto Estar de vuelta Jack Listo amigos Un saludo Y que disfruten El fin de semana Con su familia Y con los mejores deportes Chao 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 Pronosticadores Chao 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 ¡Gracias!